Bueno, ahora voy a explicar un poquito sobre el maridaje de los quesos con el vino, el clásico Shisham wine. Tenemos aquí el Belpeace, que es un queso blando, un queso bastante untuoso en boca, pero suave. Estoy recomendando el Dolmo, el Ribera del Duero, que es un vino roble, que va muy bien acompañando este tipo de queso, ya que sus sabores son bastante livianos, que se amalgaman bien con lo joven y fresco de este vino. Luego pasamos al Tizzilter, que es un queso con maduración, un queso con mucho más intensidad, mucho más presencia en boca. Recomiendo de la bodega Gandia, la línea Camboral, un vino de la zona de Rioja, donde tenemos los vinos clásicos y de más presencia en tintos en la zona de España. Un vino que, al igual que el queso, tiene bastante presencia en boca, unas notas bastante de la tierra, del terruño, bastante expresivo. 12 meses de añejamiento que queda muy bien con este tipo de queso maduro. Seguimos al parmesano, que de igual manera es un queso maduro y recomiendo el reserva, que tiene 16 meses en roble, que al igual se acomoda muy bien a este tipo de queso, que tiene bastante presencia en boca. El parmesano es un queso que, empaladar, te deja bastante untuosidad y te deja bastante grasitud. Lo que va a ayudar el vino es limpiarte esa grasitud y brindarte un nuevo sabor. Por último, tenemos el brie, que estoy recomendando Enamore. Enamore es un vino que viene de la zona de Mendoza, Argentina. Un vino bastante particular, que tiene el método de la pacificación, que es la sobremaduración de las uvas. Un método que se utiliza para elaborar el amarón en Italia. La bodega Renacer, que es una unión de Alegrini, más la bodega Renacer, 12 meses de guarda en roble. Es un pentavarital que queda muy bien acompañando al queso brie. Simplemente ofrecerles a ustedes la categoría de vinos que estamos vendiendo acá en la cata, gracias al auspicio de Dionisos y para que lo disfruten.